Ahora hablemos de Panamericano y una buena jornada, un buen martes de medalla, Mariano. Sí, buen martes de medalla y casi todos vinieron desde el agua. El oro vino desde el agua para la República Argentina en esta jornada allí en los Juegos Panamericanos de Toronto. Tres oros. Ahí estaba, el primero, lo que vemos en imagen, Federico Gravich. Se quedó con el oro en los 100 metros libres en natación. El santafesino de Casilda superó de esta forma el récord argentino. El antecedente para una medalla dorada masculina se remonta a José Melanz en Santo Domingo 2003. Estamos hablando de Panamericanos. En Remo, par masculino conformado por Diego López y Axel Hack también obtuvieron el oro. Y la tercer, presea dorada, fue para el canotaje que llevaba 12 años sin lo más alto del podio en Panamericanos. El binomio conformado por Résola y Dijiacomo. De esta manera son las tres medallas doradas del día de ayer. Pero también hay otras conquistas. Hubo plata en K2 500 femenino. Sabrina Meguino, Alexandra Queresteki. También plata en tiro para Fernando Gorelo. Los bronces en canoa K1 200. Héctor Campos en judo en menos de 500 kilogramos. Y el Remo, cuatro pares. La tripulación conformada por Murillo, Brian y Cristian Rosso y Osvaldo Suárez. Hasta el momento, Argentina tiene 24 medallas. Cinco oros, once platas y ocho bronces. Está ubicada en la séptima posición del tablero general.